¡Ay! ¿Quién será a esta hora llamando, señor? ¡Salí con la piel a las 10.38 minutos, 10.38 minutos! En la mañana estamos en el vacilón a través de Musical.ly A la que me gusta escuchar, señor. ¿Contesto o no le contesto? Conteste, conteste a ver quién será. ¡Ay, vamos a ver! ¡Aló, buenos días! ¡Aló, buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay, ahora quién es! ¡Hola, Lord Petrosky! ¡Buenos días! ¡Buenos días! La gente del municipio de Planada me hermenó un poquito que me hace interferencia. ¿Qué hace Lord Petrosky? ¡Tiempo viene a escucharlo, señor Prezi! Es que está un poquito delicado la salud después de que me comió un... Me cato en la guajira. Sí, ve, se puso a quitarle las raciones a los niños. Sí, le puso a quitarle las raciones a los niños. Y ahora, pues, sí, ve, está indigensado todavía el señor Prezi. ¿Qué se cuenta que hay de nuevo? Sí, señor. Oiga, hoy le tengo un reto. Cuéntenme cuál es su reto, señor. Hoy lo quiero someter al polígrafo. ¿Cómo? ¿Vas a someter a Petro? Sí, y haga. ¡Ay, no se hace! Yo quiero someterme al polígrafo hoy, Petrosky. ¿Se le mide? A ver, yo me le mido. ¿Sí? No tengo rabo de paja como muchos. Venga, póngale cuidado. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. ¿Qué van a hacer con Petrosky? Yo voy a someter a Petrosky hoy al polígrafo. Pregúntele si el hijo recibió plata o no. Pregunta no la puede hacer cualquiera. Si usted miente, Petrosky, le va a sonar lo siguiente. Ok. Y si usted responde bien al polígrafo de musicalia, le suena lo siguiente, señor. Eso es perfecto. ¿Estamos claros? Estoy hablando en inglés porque los días que estuve con John Biden me enseñó cómo se decía bien. No, 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 a mí respóndame en español. A mí no me venga a enredar. No, bueno, sí, señor. ¿Le parece? Sí, sí, señor. Vamos a hacerle unas preguntas de pruebas. Quiero hacerle unas preguntas de pruebas a ver si entramos en materia, Petrosky. Háganle pues que yo estoy para las que sea. Venga, es cierto que usted le va a dar los 500 mil a los viejitos. Los 500 mil de los viejitos. Déjame decirle a mi estimado periodista que sí estamos gestionando para eso. Es decir, que eso sí lo sale. No, 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 no le mienta al país. El polígrafo dice que no, que eso es mentira. No, 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 Petrosky. Siguiente pregunta. Venga, señor. Vígame. Venga, venga. Siguiente pregunta, ¿no? Me dijo que siguiente pregunta, ¿sí? Claro, sí, señor. ¿Cree usted, Petrosky? Estamos ensayando, ¿no estamos ensayando? Todavía estamos en el ensayo. Estamos en el ensayo, Petrosky. ¿Cree usted, señor, que se podrá salvar el proyecto de la galería del municipio de Planadas? Esa pregunta es difícil de responder. Pero yo hablando aquí, voy a consultar. ¿Te puedo llamar a un amigo? ¿A quién va a llamar? ¿A quién va a llamar? No, todavía no voy a llamar, todavía no tengo la llamada a un amigo. Voy a responderle esa pregunta. Yo pienso que el proyecto se puede salvar. Proyecto que todavía tiene que buscar dos tipos de... Pero ese proyecto se va a hacer. Bien, respondió. Bien, ya fue. O sea que... Sí se va a hacer. Venga, pero ¿usted le va a poner la platica o no? Plata tiene que salir. Confíen. Que esté perfecto. Siguiente pregunta en el polígrafo. El polígrafo de musical y hoy con Gustavo Petrosky. Lord Petrosky. Lord Petrosky. Venga, Prezi. Sí, señor. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. Atentos a la pregunta. Pregúntele otra cosa. ¡Pere! Estamos ensayando, señor. Estamos ensayando. Venga, Petrosky. Señor. ¿Cree usted que algún día tendremos agua potable? ¿Potable? ¿Potable en Planadas? El agua potable en Planadas. Débeme decirle que ya la tienen. ¿Por qué? Es más, un agua que ni siquiera en otros municipios la están consumiendo. Es una agua única. Es una agua que baja de las montañas. Venga, el grano. ¿El grano sí o no? Yo pienso que sí. En la mañana le están dando leche. Y en las tardes le están dando chocolate. Esa le sonó positiva, Petrosky. O sea, es que está diciendo la verdad en el polígrafo de musicalia. Qué bien, qué bien. Venga, ahora sí entramos en materia. ¿Esa era la del ensayis? Sí, sí, esa era la del ensayis. Dios mío, sálvame. Ahora vamos a entrar en materia, señor. Venga, ¿es cierto que usted le va a quitar la misada 14 a los militares? Todavía que iba a ser esa pregunta. La mesada 14, yo no la he quitado. Antes estoy intentando pagarla, pero se me opusieron a través del Ministerio de Defensa. Dijeron que no. Y si él hace caso omiso, puede estar entrando en un desacato a la ley. Ay, respondió bien el hombre. Respondió bien, bien, Petrosky. La mesada 14 la quitó Furibe. No me nombre aquí a nadie. Bueno, bueno, bueno. No me meten problemas, ¿sí? Venga, siguiente pregunta. Señor, adelante. Venga, ¿qué tan cierto es que usted y Rodolfo Hernández se aliaron para usted ganar? ¿Que yo y Rodolfo Hernández nos unimos para poder ganar? Sí. ¿Puedo llamar a un amigo? ¡Otra vez! ¿A quién va a llamar? ¿A quién va a llamar? Pues dígame si puedo o no llamar a un amigo. No, 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 no. Aquí no hay llamada de amigo, señor. Esto es el polígrafo. Esto no es quien quiere ser millonario. No, porque pensaba llamar a Rodolfo Hernández. Ay, Dios mío, hijo del negro. Venga, ya, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Para usted, ¿cuál sería el mejor presidente que pudiera tener Colombia? El mejor presidente que pudiera tener Colombia. Sí. Para mí sería el médico cirujano de Gina Calderón. ¿Por qué? Porque no hace un culo. Siguiente pregunta, estimado periodista. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar porque ya estoy sudando frío. Venga. Venga, ¿qué tan cierto, Petrosky? Es que usted quiere castroputimadurizar Colombia. Esa pregunta me la hacían tanto en campaña. Especialmente me la hacía el señor Fico. ¿Qué le decía Fico? Que se iba a castroputimadurizar Colombia. Bueno, ¿y usted sí o no? No, señor. Colombia es un país libre. Un país que nos necesita de que los demás estén dando órdenes. ¿No puedo hablar más? Ok. Hasta luego. No, espera, 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 espera. Está llamando a Venezuela que no puedo hablar más. Ay, ¿cómo así? Venga, la última, señor. ¿Cuál es la última? ¿Usted cree que a Javier Gaviria le sale bien la voz de Gustavo Petro? Como hay necesidad de decirlo, le sale bien todas las voces, definitivamente. Es más, la está rompiendo en musicalia. Ay, muchas gracias, Petrosky. ¡Venga, Petrosky! El mensaje final para la audiencia. Gracias por someterse al polígrafo. El mensaje final es el llamado a que todas las fuerzas políticas, sociales, independientes de partidos, peleemos por el pro de las comunidades. Oiga, está usted muy poético. Lo dejo, lo dejo. Lo dejo para que siga trabajando. Les deseo una muy buena mañana, un feliz día. O para que se ponga a trabajar más bien. Hasta luego. 10.46 en la mañana. Estás en el vacío.